Continuamos con más de Noti13 de la mañana y mucha atención a lo siguiente. ¿Sabía usted que puede solicitar la devolución del fondo de ahorro si usted no solicitó su crédito Infonavit? Aquí le presentamos los detalles. El ahorro de tu subcuenta de vivienda es la suma de los recursos que recibiste de tus empleadores, clasificados según la fecha en que los recibiste, dependiendo de cuándo estuviste cotizando. Si hoy no tenemos una relación laboral, pero estuvimos trabajando con un patrón que estaba cotizando para el Infonavit y quiero saber cuánto dinero tengo ahorrado, en esta misma plataforma puedo ver cuánto ahorro tengo. Ese dinero me sirve como enganche si yo quiero sacar un crédito hipotecario con un banco. Hoy yo voy al banco y le digo, oye, préstame dinero porque quiero comprar esta casa, pero ¿qué crees? Tengo dinero ahorrado en Infonavit. Ya no trabajo, ya no estoy con un patrón formal, trabajo de manera independiente, pero tengo ese dinero ahí ahorrado. Con esta opción pueden hacer su trámite con la entidad financiera participante que más le convenga y será ella quien gestione su trámite de crédito ante el Infonavit. Además, podrá disponer del ahorro generado previamente en su subcuenta de vivienda, el cual podrá utilizar para cubrir parte del enganche de la vivienda a adquirir. Ese dinero te sirve para que lo puedas utilizar como enganche y es un producto que se llama cuenta individual más crédito hipotecario. Entonces, prácticamente ese dinero te sirve para que tú puedas lograr cumplir con este objetivo de comprar una vivienda con un crédito hipotecario, pero ahora va a ser un crédito hipotecario bancario. La manera más sencilla de consultar su ahorro es a través de mi cuenta Infonavit. Para crear una cuenta debe tener a la mano su número de seguridad social, su CURP y RFC. Además, deberá capturar y validar datos personales, datos de contacto y generar una contraseña. Oye, yo no quiero sacar ningún crédito, yo quiero seguir con este ahorro. Este ahorro, recuerden que es una alcancía que se identifica a través de nuestro número de seguridad social, tiene rendimientos y ese ahorro nosotros lo vamos a poder retirar al momento en que lleguemos a nuestra vejez, a través de esta resolución de pensión que emite el IMSS. Para retirar el ahorro de su subcuenta de vivienda, debe contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS. Esta resolución debe ser por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual a mayor al 50%. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.